En otros temas, detienen a la esposa del Marro, en Celaya. Tras un operativo realizado por elementos federales y estatales, se decomisó arsenal, drogas, vehículos, dinero en efectivo y tres personas más, líderes empresariales, destacaron que la detención de Karina M., la pareja del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, contribuye a la erradicación de la inseguridad que se vive en toda la zona. Pues son las noticias que uno quiere escuchar, ¿no? Son esos operativos exitosos que quisiéramos que se repitieran más seguido porque eso representa un debilitamiento de los grupos delincuenciales y eventualmente encaminados a reflejarse en una incidencia a la baja en los delitos.